El Climaterio y la Depresión El Climaterio y la Depresión Leíamos antes que nos poníamos viejitos y se nos caían las hormonas, mientras que es al revés, nos caen las hormonas y ahí nos ponemos más veteranos, ¿verdad? Así que las hormonas son un factor de protección muy importante. Por ejemplo, una dama cuando está con sus estrógenos está más protegida contra un infarto agudo de miocardio, está más protegida para la osteoporosis, por ejemplo, calcifica mejor los huesos. Es típico que las damas con Climaterio tengan problemas de osteoporosis, ¿verdad? Bueno, también quiero que sepan que es muy común que cuando bajan los estrógenos baje la serotonina, de manera que también son más vulnerables a la depresión. Entonces hay que estar, digamos, atento a eso, porque que tenga Climaterio, la menopausia de la señora y bueno, y aparezcan algunos síntomas indeseables, como por ejemplo, se le pone el cabello más fino, sequedad en la vagina, puede haber también con relaciones sexuales dolorosas. Y también puede haber un poco de mal humor. Si ese mal humor es muy marcado, realmente va más allá del mal humor de un Climaterio normal, es decir, es probable que la señora entre en una depresión. También, lamentablemente, y es un dato de la realidad, hablando con demógrafos, me dicen, mira Pedro, dice, en Uruguay hoy día hay más divorcios que casamientos. En Uruguay hoy día los matrimonios, la mayoría duran tres años y después se divorcian. Y los más exitosos duran siete años, ¿no? De manera que muchas señoras entran en el Climaterio y a su vez se separan. O sea que se juntan dos factores de riesgo, es decir, la separación en sí, que es un acontecimiento vital lo suficientemente fuerte como para provocar una depresión, se le suma a veces la pérdida de las hormonas sexuales femeninas y lo que eso influye sobre la salud. De manera que en el día de hoy nosotros queríamos focalizar en este grupo más vulnerable, que además generalmente son señoras que trabajan, son señoras que se ocupan de la economía doméstica, que se ocupan de todas las tareas domésticas. El multiempleo. El multiempleo. La duplicidad de roles. La doble jornada laboral. La doble jornada laboral. En casa y en el trabajo. Entonces, en el día de hoy a través de Calidad de Vida queríamos regalar unas 50 consultas de diagnóstico y tratamiento a las primeras 50 uruguayas que manden un mensaje de texto a un teléfono celular que vamos a poner ahora en pantalla. O sea que envían un mensaje de texto con el teléfono y el nombre de pila a un teléfono. Creo que tuvimos un pequeño problema con el audio del doctor Pedro Bustelo, que ya lo estamos solucionando, justamente cerrando su explicación sobre los factores de riesgo de que de alguna forma disparan la depresión en la mujer cuando entra en el climaterio y en la menopausia. Una multiplicidad de factores de riesgo. Y el doctor Pedro Bustelo, justamente, empezaba a anunciar un obsequio de la fundación Casa Bajones que él dirige. Doctor. Sí, nosotros todos los meses regalamos 100 consultas para los uruguayos que así lo deseen. En este sentido, en el día de hoy queríamos focalizar a través de Calidad de Vida, regalar 50 vales consultas, diagnóstico y tratamiento. Es decir, la persona se va con una indicación terapéutica y las personas deberían enviar al teléfono celular Ancel, que está en pantalla, un mensaje de texto que diga el nombre de pila de la persona y el teléfono, ¿verdad? Las personas esas van a ser relevados, esos mensajes de texto, y a partir de mañana pueden llamar y marcar, preguntar qué médicos hay y anotarse para asistirse. Realmente... Las 50 primeras, ¿no? Las 50 primeras, como Calidad de Vida, es un programa que tiene una amplia teleaudiencia. La experiencia nuestra es que la última vez, en los primeros 10 minutos que expusimos el teléfono, ya se habían ido las 50 consultas, ¿verdad? Espero que sean de utilidad para las personas y, bueno, reitero para redondear, es decir, si el mal humor es mucho, si además hay insomnio, si hay dolores de cabeza, si hay falta de energía, si mamá está mucho más irritable, capaz que mamá no está solo con el climaterio, sino que además está con una depresión, ¿verdad? Así que es muy importante tratarlo porque se le multiplican muchos riesgos. Por ejemplo, si tiene depresión, le sube la presión y la chance de un infarto se le multiplica por 4, por la caída de los estrógenos y por la subida de la presión arterial. Muy bien, doctor Pedro Bustelo, el placer de casi todos los martes de tenerlo en calidad de vida. Con gusto y en alegría. Lo esperamos en la próxima y a ustedes, por supuesto, los esperamos mañana aquí en la tele, a las 11, pegado a Bien Despiertos, con el tema central de la semana. Gracias por vuestra compañía, la de todos los días en todo el país. Gracias por ver el video.